hola muchachos cuánto dinero están dispuestos ustedes a ganar en una actualización de una aeronave la fuerza aérea británica va a gastar dos mil trescientos cincuenta millones de libras se ha anunciado para los aviones de combate tifón de la fuerza aérea de ese país y va a usar el famoso radar de la empresa leonardo el mar 2 es rs o marco k2 especialmente visto desde la parte delatera de la aero fighter especialmente el reino unido planea volar de cierta forma con el nuevo radar europeo de la empresa leonardo el mk2 especialmente a finales del año 2023 según se ha dado a conocer en esto le da ciertas capacidades que los anteriores no tenían esto salió publicado a través del portavoz del ministerio de defensa de ese país el 24 de mayo la noticia que dio el portal hannes otro medio de defensa warthorn y va en system van a representar al arroyo de ese país para el negocio y para comenzar a operar con este nuevo sistema por allá a finales de este año dos mil veintidós según representantes radar se instalará a bordo de la aeronave aero fighter zk 3355 barra bs 116 a finales de este año dos mil veintidós mientras va continúa trabajando en desarrollo de la instalación es para especialmente parte de la cabina común bajo el sistema de m can el castor llamado a veces captor por m dato de radar para el tifón tras dos que se mantendrá en este sistema dado que el e es a veces llamado cap e para tifón tras tres que se van a actualizar el monto dos mil trescientos cincuenta millones de libras a diferencia de los mk1 el mk2 tiene mayores capacidades funciones y mayor potencia su antena tiene mayor número de elementos de transmisión receptor más que la mayoría de los radares eiza de otros tipos casa entre ellos por ejemplo el f16 además no hay arquitectura abierta de software capacidad de guerra electrónica de amplio aspecto estas son algunas de las cualidades que va a tener este tipo de bicho esto es muy interesante tenerlo en cuenta de que a veces nosotros pensamos que por qué no se actualizó los tras uno bueno según lo que dijo alemania o dio a conocer alemania especialmente con los tras y las nuevas capacidades aumentadas o el recambio de componentes por avión tecnológico y el desgaste caen en la obsolescencia la idea era que la medida de los nuevos modelos fueran entrando en la producción de modelos más viejos serían modernizados a la última estándar especialmente tras uno eran los aero fighter iniciales los que venían con estas capacidades más básicas en definitiva las capacidades aire aire iniciales luego de un par de bloques de uno se pasó el tras dos que incluía capacidades multimisión nuevos pop y aumento de armamento ampliado finalmente vendría tras tres pero por razones de presupuesto se subdividió en tras tres a y tres mes estos nuevos atrás 3b vendrían actualizados con un software más vale tarde que nunca con el famoso radar a esa escala mk1 se espera que se firme el contrato a principiar al año pasado 2020 los escala mk1 serán primeros radares eisa rada de matriz escaneo electrónico activo y sería la primera serie de la euro fighter pero aquí hay un pero actualmente alemania lleva contrato por 110 radares e scan para nuevos tras terceros y la actualización de tras dos y tres ya que posee españa pero sólo con un contrato 10 19 ejemplares el problema de los tras uno es el alto costo de la actualización y también de sus nuevas capacidades así lo ha dado a conocer a través del proyecto cuadriga de especialmente de alemania por lo cual dificulta la venta e incluso estos tipos de aeronaves a un tercer país porque ese era el objetivo de alemania de venderlo a un tercer país pero no ha tenido los resultados que se esperaba recordemos que alemania si lo hacemos sin comparación con los ingleses ellos querían venderlo porque van a reemplazar los aero fighter por aviones especialmente el tornado que vendría de cierta forma el f-35 y no darían tregua al trachuno por lo antiguo y nadie lo quiere comprar según salió publicado por los propios ministerios de defensa de ese país entonces aquí viene este nuevo sistema de radar según el jefe de la RAF el mariscal jefe del aire Michael Wilton dijo que los radares es una actualización y un cambio de capacidades que garantiza que el tifón esté probado y que sea capaz de proteger los cielos en el futuro ante una rápida evolución de amenazas que ciernen sobre el Reino Unido y también dentro de sus aliados el monto no deja de ser respecto al tema de especialmente deberían estar listos especialmente a finales del año 2030 se supone que estos tipos de aeronaves según la información que se ha dado a conocer serían aproximadamente por allá en el año 2030 2030 y 40 muchos de ellos estarían dados de baja lo cual significa que el proyecto de incluirle sistemas más avanzados no tendría muchos ajustes si lo miramos conceptualmente especialmente para las aeronaves más antiguas así lo ha dado a conocer especialmente los dueños de los casas ingleses y daría empleo a 1300 personas dentro del Reino Unido el nuevo sistema va a permitir que los pilotos supriman la defensa aéreas enemigas mediante interferencia de alta potencia y enfrente al objetivo desde un área bastante más segura el Ministerio de Defensa dijo que el radar de última generación europea como el radar sistema el SRS MK2 va a transformar aún más el control del aire del tifón esto también va a aportar una guerra electrónica líder a nivel global que permite a los aviones detectar identificar y seguir simultáneamente objetivos tanto terrestres como también aéreos así lo dio a conocer el Ministerio de Defensa de ese país que garantiza que proteger los aires europeos y también el concepto de poder tener un casa de superioridad aérea cuestión que hay que verlo vamos a ver qué pasa en este tiempo aunque el proceso ya ha comenzado los alemanes darían de baja los mismos Trach 1 que nadie los quiere comprar por el alto costo que significa una actualización mayor o más profunda así también lo dio a conocer el mismo Ministerio de Defensa de ese país o lo menos un nuevo sistema de radar mejor que la EISA o ESA tendría el MK2 ya ¿por qué? porque el MK1 tenía ciertas complejidades o ciertas dificultades la capacidad de funciones mayor potencia seguramente esté relacionado con un cambio de tecnología como por ejemplo el TRM el SRS MK2 seguramente haya abandonado todo tipo de tecnología gas y tenga el TRM tipo GAM con mayores tolerancias de potencia y también de temperatura la actualización de los británicos especialmente el Trash 3 será actualizado a un nuevo radar existiendo la opción de actualizarlo también los anteriores especialmente el Trash 2 pero va a depender de dos cosas si es o soporta la tecnología y lo otro elemento importante el tema del presupuesto del Reino Unido así lo han dado a conocer varios portales especialmente en el medio locales los tifón de la RAF no solo tendrán la capacidad de guerra electrónica defensiva sino que podrán realizar misiones de guerra electrónica ofensiva y de escolta cegando los radares enemigos y los porosos emisiones de nuevas antenas de radar si no me equivoco el único radar de caza capaz de realizar ataque electrónico es el APG-81 del F-35 si bien ese radar es construido por Gruma el sistema de guerra electrónica fue diseñado por Bain System así que el SR SMK-2 debe incorporar mucho lo que aprendió del F-35 es decir 40 tifón británico tras tercero serán actualizados con el radar existiendo la opción de realizar de cierta forma una versión anterior el Trash 2 dejando totalmente obsoleto el Trash 1 sin ningún tipo de modificación por el alto costo que tiene dicha aeronave así que hay noticias fresquitas el Trash 2